No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo Pues nada, hoy os traigo el avance de la perfumería de Mercadona A partir del día 11 de diciembre, no, madre mía, estrella De enero 2021, las cositas nuevas que van a llegar a partir de la semana que viene Si os apetece saberlo y que os cuente un poquito más Vamos con el vídeo y dentro vídeo Voy a empezar a contaros, os digo el labial que llevo por si os gusta Pero vamos, que llevo un poco maquillaje Me he duchado y llevo el pelón un poco hasta húmedo Y llevo solo el rímel Un poquito de bebé cream Y un poquito de bronceador No llevo nada más Y ya está, es que no llevo nada más En fin, os digo Viene un tratamiento para el rostro del labial que os iba a decir que llevo y no os he dicho El 12, el flamenco red de los de Odwo Que por cierto, me ha llegado un paquete de cositas nuevas de Odwo grandísimo Ya os haré... que sabéis que me envían a veces las novedades Pues para enseñaroslas, pues ya a ver si os puedo grabar el vídeo Estoy saturada, la verdad No tengo tiempo para tanto Tengo que grabaros también a unos de decoración Ese... En fin, ya iré haciendo Porque si las nenas no van al cole ya sabéis que para grabarlo tengo muy complicado En fin, a ver si el lunes están mejor Y ya pueden ir al cole Y también el tiempo mejora Porque si están así con la tos, los mocos y todo Y las llevo lloviendo Bueno Viene un tratamiento que son 3 de Deli Plus 3 envases Unos en formato gotero Sabéis que yo imagen no os puedo poner Porque a mí, personalmente a mí Y según tengo entendido lo que siempre digo A mí no me dejan hacer fotos de novedades Es que aún no han salido Entonces es lo que hay Pero bueno, ejemplos os puedo poner Y deciros como es o lo que sea Eso sí Tiene una crema de pigmentante Que es en envase así chiquitín gotero Y la verdad que por 6 euros las 3 cosas No está nada mal Luego una crema protectora solar De 50 más De 50 plus Que esto sí que es en formato tubito Y luego una crema aclarante Ya os explicaré cuando llegue el día 12 Todo lo que pone Cómo te lo tienes que aplicar Y qué tal Y todo Si lo cojo Y lo enseñaré Claro que sí Todo a partir del día 12 Acordaros La del tratamiento este de pigmentante Con crema solar y crema aclarante A partir del día 12 Luego vienen Lacas de uñas 5 creo que son Sí 5 de estas de un minuto Que no me acaban a mí De durar muchísimo Pero bueno Los colores que vienen La verdad que son bonitos Viene una laca beige Una laca de uñas rosa Una frambuesa Una berenjena Y una morado Los precios El precio de esto Creo que a ver Voy a mirar Creo que son un 85 De los esmaltes De los esmaltes A ver A ver A ver A ver A ver Si La caza uñas 1,85 euros Y todo llega a partir del día 12 O sea que nada Ese día Si lo consigo Si no al día siguiente Cuando se pueda Os lo enseño en el canal Lo probaré Y os diré que tal Esto sería todo Un vídeo cortito Como os digo Del avance de Mercadona Si nos cae muchísimas novedades Sabéis que son cortitos Ya me están reclamando Y eso Que acabo de empezar Os mando un beso Súper fuerte Mujerón activado Potencia máxima De fitness Con mis angustias Y mi todo Al final Estoy aguantando Como una campeona Pero me voy a tener Que coger el caribán Porque tengo muchísimas Náuseas De las mañanas Siempre lo estoy diciendo Soy muy pesada Pero es que es así Parece que me he levantado bien Ha sido desayunar un poco Y me ha sentado Como una pata Poco os voy a decir Otra cosa Si es así En fin Os mando un beso Súper fuerte Ponerme Si os ha llamado la atención Alguna de estas Próximas novedades Novedosísticas Mercadonísticas Perfumerísticas Cuidado Para el día 12 Si os entra por el ojo Las lacas de uñas Si os entra por el ojo El tratamiento este Que la verdad Que es económico Yo creo que los envases Van a ser chiquiticos Chiquiticos Pero bueno Por lo menos Para ver que tal Y si funciona Y yo que sé Yo es que así Lo que son manchas oscuras No tengo en el rostro Pero lo que es el protector solar Pues no está mal Y a ver a ver A ver que tal es el tratamiento Ya os iré contando más cosillas Os mando un beso muy fuerte Y Chao 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 Chao